Chicos, el motivo por el que me han metido en la cárcel es... Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, el canal donde los sueños se hacen realidad. Y como ya sabéis hace un tiempo que no estamos pasando por una muy buena racha en la Galaxy House. Principalmente porque uno de los miembros, Animalice, está en la cárcel. Y es que realmente hace unas semanas que no sabemos mucho de él. Realmente no sabemos en qué cárcel está, no sabemos si está bien. De hecho es que no sabemos ni por qué le han metido en la cárcel. Perdona. Y a ver, ya sé que aquí en la Galaxy House de vez en cuando hacemos alguna locura. ¡Eh! ¡Mi telecio! Yo creo que sí. ¡Al agua! ¿Pero realmente eso es suficiente como para meter a alguien en la cárcel? ¡Pues no! Y por eso en este vídeo vamos a descubrir por qué han metido Animalice en la cárcel. Vale, vamos a hacer una reconstrucción de los hechos. El pasado 17 de febrero la policía se presentó en la puerta de nuestra casa preguntando por Animalice. Aquí falta uno de vosotros, ¿verdad? Sí. Animalice, sí. ¿Por qué? Ese. Animalice, ese. Está ahí dentro, ¿no? Dentro de la casa. Vale, los policías eran un poco gordes y tras intentar esconder Animalice, entraron en la Galaxy House y se lo llevaron esposado. ¡En esta misma puerta! ¡Ya, niña, corrido! ¡Qué haces, qué haces! ¡No, no, no! ¡Animalice! ¡Hombre, no! ¡Ah, pero por qué, por qué! Tiene que haber alguna pista del por qué se lo han llevado detenido. ¡Ya sé! Tenemos que preguntar a Shin Sung Lee. Él siempre lo sabe todo, nos ha ayudado muchas veces. ¡Vamos! ¡Shin Sung Lee! ¡Shin Sung! ¡Ostras, Shin Sung Lee! ¡Madre mía, debe de estar meditando! ¡No sé si despertarle! ¡What! ¡Un momento! ¡Pero bueno, que este tío está dormido, que no está meditando! ¡Shin Sung Lee! ¡Qué quiere, chico! ¡Estaba meditando por el espacio! ¡Meditando, meditando, dice! ¡Pero bueno, tú lo que estabas es roncando! ¡Qué quiere, chico! Pues mira, que como he estado pensando, que tú sabes muchas cosas y siempre nos ayudas con los problemas... Bueno, por lo menos lo intenta... Me gustaría saber por qué han metido a Animalice en la cárcel. ¡Pu! ¡Animalice en cárcel! Pero bueno, tú no sabías que estaba Animalice en la cárcel. ¡No, no, no! ¡Estaba en China viendo a mi hermano! ¡Ku! Ah, bueno, pues entonces nada, tú no me puedes ayudar, así que me tengo que ir, que no puedo perder nada el tiempo. ¡Ku! ¡Kusu! ¡Ku! ¿Qué, qué? ¡Sí, por qué Animalice está en cárcel! ¡Ostras, sí! ¡Sí, por qué, por qué! ¡Animalice está en cárcel! ¡Sí, sí! ¿Por qué? ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué está en la cárcel? ¡Pol, pol, tal, sé mal! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Bueno, mira, si me vas a vacilar, paso, tío Ya está, hasta luego, yo me piro de aquí Vale, está claro que Shinsung Lee no lo sabe Así que es momento de reunirnos con el Team Galaxy Y averiguarlo Dejar un pedazo de like en este vídeo, chicos Porque se va a poner la cosa muy seria Bien, pues ya estoy aquí reunido con el Team Galaxy Estoy con el vecino Iván y con Larisa Y tenemos que intentar averiguar por qué han metido a Animaliz en la cárcel A ver, a ver, ¿alguna idea? ¿Teníais alguna idea? Ya sé Tiene que ser por el flequillo, lo lleva demasiado alto No es reglamentario ese flequillo ¿Pero cómo va a ser por el flequillo, Alex? ¿Por qué no? No tiene nada que ver, en verdad Con el flequillo se parece a un mono que he visto el otro día Sí, 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 de hecho se parece tanto que vamos a hacer una comparación Es igual Dios, sí que se parece Vale, pero a ver, no estamos aquí para reírnos de Animaliz Por cierto, lo tiene que estar pasando mal en la cárcel Ya sé ¿Por qué no llamamos a la comisaría y les preguntamos a ellos por qué han metido a Animaliz en la cárcel? Claro ¡El teléfono! Será Animaliz que hoy tenía su segunda llamada Sí, hoy Animaliz tenía la segunda llamada en la cárcel para ponerse en contacto con nosotros y contarnos cómo va Venga, cógelo, cógelo ¡ANIMALIZ DE BOSTA! Hola, buenas noches, le llamo de la compañía de móvil, ¿está usted contento con su tarifa? Animaliz, ¿qué te pasa en la voz? Es una llamada de publicidad ¡No queremos nada! ¡Estamos hablando con nuestro amigo! Pero no te pongas así, Alex Es que pensaba que Animaliz Otra vez llamándonos pesado de la publicidad ¡Que no queremos nada! ¡ANIMALIZ DE BOSTA! ¡ANIMALIZ DE BOSTA! ¡ANIMALIZ DE BOSTA! ¡ANIMALIZ DE BOSTA! Alex, me han dejado la segunda llamada, me han dejado la segunda llamada Sí, sí, lo estábamos esperando, pero nos ha llamado otra señora Bueno, en caso, ¿cómo estás? Dime dónde estás Estoy bien, chicos, estoy bien Bueno, bien, no, es que, a ver, os cuento, os cuento Sigo aquí en la cárcel, sigo en la misma celda del otro día ¿Pero cuál es? ¿No sabes cuál es el nombre? ¡No, no sé en qué cárcel estoy aún, Larissa! Pero es que sigo en la celda con un tío súper raro que ya os lo conté ¡Se llama El Cuchillas! ¡El Cuchillas! ¡El Cuchillas tiene pinta de ser súper chungo! ¿Sí, verdad? ¿Y qué ha hecho? ¿Por qué estás en la cárcel? No te están haciendo nada, ¿no? Pero me ha dicho que llevo más de 10 años aquí Y me han encerrado con él Él duerme en la literatura de abajo Y yo en la de arriba ¡Y me lo juro que me van a... ¡ANIMALIZ DE BOSTA! ¡Tranquilo, son los policías, son los policías! ¡Déjate en paz, que no ha hecho nada! ¡Ya, tranquilo, vale! Oye, si él duerme abajo, ten cuidado, no te voy a hacer pis, a ver si le vas a mojar ¿Pero cómo voy a hacer pis, a ver que soy mayor, que no, que no? Vale, vale, pero por si acaso, yo por si acaso, no le voy a pasar nada Tenemos un baño en la celda, aunque está un poco sucio, pero tenemos un baño por lo menos Bueno, por lo menos, entonces, no lo estás pasando tan mal, ¿no? ¡Ya te vas a matar! ¡Dios mío, que la cárcel! A ver, a ver, a ver, tranquilizaron esto ¿Te dijeron por qué te ha metido en la cárcel? ¡Sí, chicos! Sí, sí El motivo por el que me han metido en la cárcel es... ¿Cuál animalice? ¿Cuál es el motivo por qué te han metido en la cárcel? Dejadme hablar, que os lo voy a contar Vale, cuenta, cuenta El motivo es porque, no sé si os acordáis, pero en verano hicimos un vídeo Hicimos un vídeo de que se quemaba la Galaxy House ¿No se os acordáis? Sí, 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 pero ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Pues resulta que los vecinos se creyeron que era verdad Que se estaba quemando la casa Y llamaron a la policía y vieron el vídeo, pero no vieron la parte en la que era una broma Y se pensaron que yo quemé la casa de verdad O sea, vamos a ver, a ver, a ver A ver, entonces, el motivo... Animalicio, tranquilo, hombre, tranquilo Que te vamos a sacar de ahí, de verdad, te lo prometo que te vamos a sacar Vale, vale O sea, a ver, acláramelo Los vecinos avisaron a la policía Y la policía vio el vídeo de YouTube En el que tú quemabas la Galaxy House Eso es, pero la policía no terminó de ver el vídeo Y no vieron la parte en la que os decía que era una broma Entonces pensaron que yo quemé la casa O sea, la policía no sabe que es una broma Se cree que es que he cambiado la casa de verdad A ver, ¿y por qué la policía no ve la parte en la que es broma? Yo no sé, Larisa ¿Pero has intentado enseñar? Se lo entiendo enseñar, pero no tengo móvil No tengo móvil Madre mía, tío ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Animalice Chicos, por favor, tienes que venir a por mí, por favor A ver, el vecino ha encontrado una posible cárcel Que estamos seguros que es la tuya Porque además es naranja y cuadra perfectamente Seremos, por favor, venir a por mí, chicos, por favor Sí, sí, Animalice, vamos a ir a por ti No te preocupes Tranquilo Vamos a ir a por ti Por favor, sacarme de aquí No, no, apagar, por favor No ¡Soltadle! El Animalice, vamos a ir a por ti Tranquilo Ha colgado Le han colgado, no le han colgado, le han colgado a él, tío Lo tiene que estar pasando fatal, tío Pero a ver, pensad por el lado bueno Al menos hemos podido hablar con él un poquito Sí, sí, además hemos descubierto por qué le han metido en la cárcel Le han metido de manera injusta, era solo una broma Es que esto no puede quedar así, tenemos que ir a rescatarle Vale, chicos, lo que no le hemos dicho a Animalice Porque no queremos ponerle nervioso Es que vamos a trazar un plan para ir a por él Nos hemos comprado unos trajes de policía y de delincuente Para infiltrarnos en la cárcel De hecho, el vecino va a estar desde casa vigilando toda la situación Así que más que nunca necesitamos vuestro apoyo, chicos Necesitamos en este vídeo 15.000 likes Y que todo el mundo se suscriba si queréis que nos metamos en la cárcel A por Animalice Os quiero ¿Qué pasa, chicos? A ver, ya sé que el vídeo ha empezado pues un poquito alegre Un poquito con las tonterías Pero ahora mismo no me siento con ganas de hacer mucho el tonto Y es que sí, me encanta haceros reír Pero es que acabo de hablar con Animalice Y la verdad que me ha dado muchísima pena Es que se ve que lo está pasando muy mal Y a ver, si lo pienso La broma por la cual le han metido en la cárcel Yo participé con él Yo le ayudé a montarlo todo Así que siento que también tendría que estar ahí con él Así que 100% me tengo que meter en la cárcel para rescatarle Porque a los amigos nunca hay que dejarles tirados Y estoy seguro de que si yo fuera el que estuviera en la cárcel Animalice me vendría a salvar también Así que por eso no le podemos dejar abandonado ahora Team jefe, ya sé que estáis acostumbrados a que estas charlas Sean un poquito más alegres y un poquito más cariñosas Aquí al final del vídeo Pero de verdad, espero que me entendáis Que, bueno, pues estoy un poquito afectado por la situación En fin, chicos Voy a despedir el vídeo Porque tenemos que preparar todo el plan para meternos en la cárcel Necesito que me pongáis en comentarios Mucho apoyo a Animalice Porque aunque no lo pueda leer Estoy seguro de que toda esa energía le va a llegar a la cárcel Lo dicho Team jefe Despido aquí el vídeo, ¿de acuerdo? Y podremos hacer otra vez las locuras de siempre Os quiero muchísimo, chicos Gracias por el apoyo y por ver los vídeos siempre Chao